Comienza la cacería, comba. En el Día de los Muertos. Nada va a volver a ser igual. Algunos. ¿Lo matas vos o lo matas yo? ¡Órale! Reviven. ¿Dónde cree que iba? Gran final. Oh, oh, caú. El Señor de los Cielos. No te pierdas el gran final. Esta noche, a las 10 p.m. 9 Centro. Por Telemundo. No te pierdas el gran final.